Presenta Periodismo a Diario No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conocé más en buenosaires.gov.ar Barra Terminala Secundaria Buenos Aires Ciudad En la mañana de Ecomedios Y con la conducción de Hugo Grimaldi Ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario Con el resumen de las noticias más relevantes del día Desde este mismo momento Las vamos a analizar A relacionar A ponerlas en contexto para explicar Qué se dice Qué no se dice Cómo se dice Y por qué Empezaremos a compartir títulos Notas Videos y fotografías A mostrar personajes Y recomendar columnas y enfoques Y seremos implacables A la hora de identificar Las noticias falsas De lunes a viernes Por AM1220 En simultáneo por todas las redes sociales Y con desarrollo extra en Ecomedios.com En Periodismo a Diario No le vamos a hacer perder el tiempo Hola, 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 hola Buen día Buen día para todos ¿Cómo les va? Bienvenidos a Periodismo a Diario Hoy edición número 35 La última del mes de marzo Hoy finaliza el mes Y bueno Haremos un compacto De todo lo que ha pasado En estos días Y nos tenemos que referir Obviamente A las novedades de ayer Pero antes de meternos con eso Porque hay algunas muy Este Muy duras Muy duras Yo les diría que Vale la pena Mirar un poco El Servicio Meteorológico Nacional Sobre todo Para no desabrigarse Durante este fin de semana Porque el otoño está aquí Porque Las mínimas que hace 20 días Estaban arriba de los 25 grados Ahora se van a ubicar Durante este fin de semana Alrededor de 10 grados Es decir Temperatura típicamente otoñal Y las máximas Que habían superado Los 35 largos Van a estar Hoy en 23 Por ejemplo Igual que mañana El domingo En 26 Quiere decir que El rango De la amplitud térmica Este Ha bajado Y allí bueno Pueden sobrevenir Catarros Refrios Atención Atención Porque Estos cambios de tiempo Siempre te traen Algún tipo de problema La temperatura actual 19 grados 6 La humedad 83 El viento Es del sur A un kilómetro por hora Con respecto a las lluvias El servicio meteorológico Dice que se podría andar Entre la tarde y noche Del domingo Y la madrugada Y la mañana Del día lunes Y después de eso Este un poquito menos De temperatura Pero el fin de semana Sobre todo mañana Va a estar Bastante Bastante baja A la mínima Por lo menos 10 grados Mínima ya De otoño a invierno Bueno Dicho esto Como para situarnos Meteorológicamente Tenemos que darle El puntapié inicial A este programa Y yo lo haría Bajo el paraguas De la tristeza De la desesperanza De lo que le ha provocado A mucha gente El tema de la inflación En sus bolsillos Y en su vida Ahora Ayer se conoció Se conocieron Los datos de pobreza Que mide el INDEC En función de las canastas A fin del año pasado Ya ustedes lo han visto A través de la televisión Está en la tapa De todos los diarios Casi 19 millones De pobres En la Argentina De los cuales Este Hay Casi 4 millones De indigentes Verdaderamente Una realidad Crudísima Que da tristeza Que da vergüenza Da vergüenza Ser parte De esta sociedad Que ha sido abandonada Por sus dirigentes Ahora No estoy haciendo Una apelación Estrictamente Pensando En las próximas elecciones Y en que Habría que cambiar A los dirigentes Yo tengo Hacia Javier Milei Una Este Una opinión Con respecto a él Con respecto Por ahí A toda su capacidad Y a toda su Este Todo su impulso creativo Pero Por otro lado No veo Que en sus manos Tenga un solo plan Más allá De arrollar Todo con el elefante Adentro del bazar Quiere decir Que no lo estoy diciendo Porque La casta Nos ha sumido En esto Lo estoy diciendo Porque los números Tienen que ver Exclusivamente Con El periodo Kirmerista De la historia Y hay que tomar Por ejemplo En materia De déficit El superávit Que había dejado Néstor Cómo se fue Comiendo A través De los años Y cómo Cristina Lo trastocó En déficit Y cómo Ese déficit Estuvo Para darle Más potencia Al Estado Pisando Al sector Privado Y como El sector Privado No genera Empleo Como el sector Privado No crece Como el sector Privado No Tiene Posibilidades De crear Evidentemente El sector Privado Expulsa Gente Expulsa Gente Y de esa Manera La cantidad De los que Se van sumando Al mercado De trabajo No alcanza Ya sea Porque no están Preparados O quizás Porque ya no están Todos los empleos Disponibles Arriba de la mesa Si uno mira Los índices De empleo Le dan a este Gobierno Positivos Hay que compararlos Contra el crecimiento Demográfico Y hay que compararlos Contra la inflación Entonces allí Notamos dos cosas En este periodo Que los sueldos De bolsillo Van decreciendo Aquello que Perón decía De los sueldos Por la escalera Los precios Por el ascensor Se está dando Ahora Nítidamente Ayer Victoria Tolosa Paz La ministra De desarrollo Social Que es una comentarista De la realidad Dijo Que la inflación Se está llevando El crecimiento Del país Hace unos pocos Bolsillos Bueno Esto es la mitad Del análisis La otra mitad En todo caso Es la que yo Les acabo de exponer Como una fuerza Política Centrada En una ideología Pro estatista Nos ha traído Hasta acá Gente Que ha apoyado Al kirchnerismo Y que es En todo caso Muy Fiel A los postulados Peronistas Y los de la propia Cristina De algún modo Están oliendo Que esto ha pasado En ese periodo Y cuando uno Va por el conurbano Y mira las caras Allí si se manifiesta La tristeza La decepción La desesperanza Cómo se ha cristalizado La pobreza Yo les puedo dar Todos los números Y se los voy a dar En un ratito Nada más Porque son números Oficiales del INDEC Pero me interesaba Para iniciar el programa Preguntarme ¿Por qué? Porque la ideología De poner al Estado En el centro De la escena Estado necesario Estado en algunos rubros Imprescindible Este Me refiero a la Seguridad Me refiero a la salud Me refiero a la educación Me refiero a la defensa Pero que en otros lados Lo único que ha hecho Fue postergar al sector privado Solo para darle A la gente de la política Cotos de casa Y de ahí a la corrupción Estás a un cachito Y la corrupción No tiene partidos políticos Es el sistema El que te lleva a esto Y es el sistema El que te ha llevado A 18.800.000 Personas pobres 39.2% Te puede Decir poco Cuando te pongo El número Por delante Casi 20 millones De personas Pobres Que necesitan Ganar arriba De 350.000 Pesos Para no serlo Ahí te das cuenta Del drama Del drama Que se está viviendo Cuando hablamos De casi 4 millones De indigentes Que para no ser Indigentes Necesitan ganar El núcleo familiar 150.000 pesos Por mes En muchos casos Sin tener trabajo Ahí te das cuenta De la dimensión Del problema Y si a todo eso Después le sumas Que los que Más necesitan Menos hacen Por la educación De sus hijos De allí El alto Problema De deserción Que tenemos Y que La educación Está ahora Dada por todos Los costados Y que no Prepara para el Trabajo Y que se pierde La conciencia De ser Trabajador De ganarte El pan Con el sudor De tu frente Entonces Estamos en El peor De los mundos Y estamos En el peor De los mundos Por aquellas Estadísticas Que yo les decía Que fueron Deteriorándose Desde el año 2003 Hasta el año Hasta el momento Un tobogán Inmenso Que ahora Se manifiesta En este número Que todos sabíamos Que estaba Pero que ahora Después de los números Del RER del INDEC Se manifiesta Con toda crudeza Así que la verdad Que los Dirigentes Deberían Expresar Su vergüenza Y hacer Un mea culpa No hacer Estos diagnósticos Como el de Tolosa Paz Que habla De los pocos Bolsillos Los pocos Son los pocos Bolsillos De aquellos Que a través De una Ideología Se han Perpetuado En el poder Por supuesto Que las Sociedades Tienen Todo el Derecho De ir Para el lado Que quieran Que las Sociedades Tienen Todo el Derecho De cambiar Volver Que no es Como dijo Ayer El presidente Refiriéndose a Javier Milei Tema del cual Vamos a hablar Después Las sociedades Votaron a Hitler No, no Las sociedades Votan de acuerdo A lo que creen Mejor Para su conveniencia Y a veces Se equivocan Claro que sí Claro que sí Y a veces Quienes vienen A reformar No saben Expresarlo También No venden Bien su Producto Si ustedes Lo quieren En términos De marketing Pero Políticamente Hablando Este Esta es Casi Una Planificación Estatal Para Cambiarle El chip A los Ciudadanos De una Argentina Que se Creía Pujante Y con Movilidad Social Ascendente Que es Lo que El peronismo Siempre Propuso Bueno Este Peronismo En estos Años Algunos Me dirán No es Peronismo Pero Bueno Allí Se enrola Este No solo Abogó Sino que Hizo Todo lo Necesario Para que La movilidad Social Sea Descendente Precisamente Bueno Y ante Eso Estos Números Que en un Ratito Les voy a Pasar En limpio Así que Vamos a Hacer una Pequeña Pausita Musical Este Trasladémonos A Italia En la Década Del 70 Sanremo Sanremo 1970 Justamente Allí Nicola Di Bari Este Nos Hacía Conocer Esta Canción No No fue La Ganadora Pero Si La Que Más Vendió En materia De Discos En Europa Y En la Argentina También Ahí Vamos Ho preso la chitarra E suono Per Te El Tempo Di Imparare Non lo E Non So Suonare Ma Suono Per Te La Senti Questa Voce Chi Canta Il Mio Cuore Amore 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 E Quello Che So Dire Ma Tu Mi Capire I Prati Sono In Fiore Profumi Anche Tu Ho Voglia Di Morire Non Posso Più Cantare Non Chiedo Di Più La Prima Cosa Bella Che Ho Avuto Dalla Vita E Il Tuo Sorriso Giovane Sei Tu Tra Gli Alberi Una Stella La Notte Si E Schiarita Il Cuore Innamorato Sempre Più La Senti Questa Voce Chi Canta Il Mio Cuore Amore 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 E Quello Che So Dire Ma Tu Mi Capirei I Prati Sono Un Fiore La Prima Per Una Stella La Notte Si Es Sgharita Il Cuore Innamorato Sempre Più La Senti Questa Voce Chi Canta Il Mio Cuore Amore 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 E Quello Che So Dire Ma Tu Mi Capirai Ma Tu Mi Capirai Ahí Ahí lo teníamos entonces a Nicola De Vari con La Prima Cosa Bella Esto les decía yo Festival de San Remo año 1970 y después primero durante muchísimos años en la lista de discos más vendidos en Europa Y aquí en la Argentina también tuvo su cuarto de hora Bueno Pasado esto que servía en todo caso como para terminar de ponernos en clima Y dejado de lado el comentario que hice en el inicio vamos a meternos con cada uno de los temas Puntualmente Este Temas que tienen que ver con la política A través del presidente que ha vuelto a la Argentina y ayer hizo declaraciones Que tienen que ver con la economía Ayer este También Sergio Massa de los Estados Unidos adelantó algunas cosas Vamos a tomar nota enseguida que va a pasar con el dólar Puntualmente con aquel dólar que se le paga a los exportadores Y si esto es prenuncio o no de una devaluación que se habrá hablado allí en Washington Y este Está toda la política partidaria digamos Que va a pasar con el kirchnerismo Que está haciendo un operativo clamor en el interior Hoy van a Chaco Justamente Chaco La provincia que más pobres tiene Y Jorge Capitanich Piensa más que en su gente En todo caso En cuestiones políticas Así sucede prácticamente en todos lados Pero marco lo del Chaco porque es un número realmente impactante Sobre todo en lo que tiene que ver con los centros urbanos El gran resistencia por ejemplo Tengo también para comentarles cosas que ocurrieron ayer en el Senado Donde está el tironeo entre Cristina y la oposición Tengo Cuestiones de aquí de la Argentina que hacen Con el tema del dólar ya les dije Y con una reacción del campo contra Agustín Rossi El jefe de gabinete que hace dos días dijo en la Cámara de Diputados Que Que el odio Y la violencia comenzó Con Con el paro del campo Bueno Ahí le han contestado Así que bueno con todo esto y algunas otras cosas que tengo por acá Ya mismo vamos a iniciar El programa Simplemente para referir Para darle una referencia con respecto al comentario que hice en el inicio Les recomiendo Una nota en la página 2 del diario Clarín La firma de Ignacio Miri Una coincidencia que se explica sola Y nos cuenta Este Por qué el auge de la pobreza llega en el momento del declive del ciclo político del kirchnerismo O al revés diría yo Bueno porque se agotan los procesos Se agotan Y la gente se agota Entonces cuando vos Hacés todo lo necesario para que la gente quede En esta situación La que yo les describía Con un poco de dramatismo en todo caso Este Bueno Ahí se explica sola esta coincidencia Está claro Que el sentimiento Este Va por otro lado Y que los políticos Obviamente Siguen Siguen otro camino Bueno Vamos a arrancar Si no les parece mal Con Con estos datos De la pobreza Que son tan pero tan duros Fue el INDEC Y por el fuerte aumento de la inflación Y la caída de los ingresos Los precios por El ascensor Los salarios por la escalera Se sumaron cerca de un millón de pobres en un año Con una cuestión más grave todavía Que La cantidad de chicos pobres Llegó a 54,2% Son pibes De menos de 14 años Y ese porcentaje crece Aún en el conurbano bonaerense Por ejemplo 6 millones de chicos En todo el país 50,9 había sido en los primeros 6 meses del año pasado Y ahora Como les decía recién 54,2 La mayor cantidad de pobres del país En Concordia Provincia de Entre Ríos 55% Atrás El Gran Resistencia Lo que yo les comentaba recién 54 Después Santiago del Estero y La Banda Con 46,5 El Gran San Luis Corrientes Con 45,2 Y los partidos del Gran Buenos Aires 45% En niveles absolutos Por la demografía Por la cantidad de población Los partidos del Conurbano bonaerense Registraron en cantidad 31 aglomerados Un millón y medio de pobres La verdad que la situación Está tan pero tan caída Que Este En ningún caso La La muy mala performance que tuvo Cambiemos Este Puede ser vulnerada hacia abajo Al revés La cosa Se da Permanentemente hacia arriba El número de ayer Evidentemente que era esperado Bueno yo no me lo No me voy a A rogar De ser un gurú Pero esto Todos lo sabíamos Lo veíamos Esto es simplemente La ratificación numérica La gente No llega A cubrir La canasta básico De alimentos 3 millones 800 mil Personas Casi 4 Son los indigentes La gente No llega A cubrir La canasta básica Total 18 millones 800 mil Personas Son los pobres Ahí adentro Están los indigentes Así que Yo les diría Que esta noticia Que no es novedad En cuanto a lo que uno Viene percibiendo Es verdaderamente Dolorosa Y le impone Al frente de todos En todo caso Una revisión De su responsabilidad No como Hace Tolosa Paz Que le echa la culpa A los demás Y dice No no Lo que pasa Que el crecimiento Va hacia unos pocos Bolsillos Justamente Va hacia unos pocos Bolsillos Porque esta política Lo que hace Es Discriminar A los que menos Tienen Y los deja De costado Bajo La pátina De la cobertura Social Los que más Tienen Que no tienen Cobertura social Son los que Se la rebuscan Y sacan La mayor Tajada Así que Este Creo que el tema Da para mucho Es crítico Lamentablemente Se va a agotar Esta tarde Este programa Terminará Y a las dos horas Tres horas Alguna repercusión Y se va a agotar Y los pobres Van a seguir estando Ahí en la calle Bueno Los políticos Deberían sentirse Interpelados Sin ningún Tipo de dudas Sin ningún Tipo de dudas Alguien que haga Mea culpa Por favor Tiempos electorales Nadie se va a poner La soga Al cuero ¿No? Seguramente Bueno Para mí El tema social El tema principal Vamos a la Conjuntura La conjuntura Económica Porque El ministro Massa Estuvo En Washington Acompañado El presidente De la Casa Blanca Pero tuvo Sus propias reuniones En el departamento Del tesoro Y obviamente También en el Fondo Monetario Un reunión Que ayer comentamos Con Gita Gospinat Que es Hoy por hoy La encargada Del fondo Esta tarde El staff Del fondo Se va A Le ha presentado Al directorio El caso Argentino Y el directorio Hoy resolverá Y en el caso Argentino Están las flexibilizaciones Que ha pedido La Argentina Por el tema De las reservas También ha pedido Algunas flexibilizaciones Fiscales Y ayer El ministro Massa Dijo Que va a haber Un nuevo régimen Que tiene que ver Con el Valor Del dólar Y yo creo Que eso también Ha sido conversado Y aprobado Porque son Atajos Para no devaluar Pero finalmente Terminas devaluando Porque la idea Y así lo dijo Massa Es poner en marcha Un esquema Para alentar Las exportaciones Agroindustriales Y de las Economías regionales Maní Arroz Vino Limón Etcétera 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 Le vas a dar Un dólar especial Durante 90 días A estos exportadores Le das un dólar más alto Cobran más en pesos Te pagan más retenciones Ganan todos Ahora No está el número Pensemos en 300 pesos El dólar soja Será por 30 días También será 300 pesos Lo mismo Cuánto van a liquidar Lo poco que tienen En los silos Estaban esperando Esto Cuando se liquide Vos vas a O el Estado Va a terminar Quedándose con dólares En las reservas A 300 pesos Que después Se los venden 200 y pico A los importadores Mal negocio ¿No? Mal negocio Así que me imagino Que acá estamos pensando En hacer también Por el lado de la importación Una suba Y esto es en todo caso Una devaluación inorgánica Pero se marcha hacia eso Por más que la quieran maquillar Así que Veremos Esto finalmente Si se anuncia Después que esta reunión Del Fondo Monetario Este Se lleve A cabo Hoy Allí Habrá un desembolso De 5.800 millones De dólares De ese desembolso Una parte Tiene que volver Al fondo En pago Del crédito De Macri Casi 3.000 Y evidentemente Va a quedar un diferencial Y bien importante Serán estos tiempos De que estamos Rascando el fondo De la ola También ayer Como parte De la visita A los Estados Unidos Masa Estuvo con El subsecretario De Desarrollo Económico De Energía Y Medio Ambiente Suscribió un convenio Con Estados Unidos Para la refinanciación De la deuda Que la Argentina Mantiene con el Club De París Así que se está arreglando País por país Y después Habrá que ir A hacer La regularización Formal Pero desde ese punto De vista También El viaje Sirvió Así que habrá que esperar Hoy Qué pasa con el fondo En principio Y después Si se va a conocer Algún tipo De Reglamentación Sobre esto Que se adelantó Ayer Un nuevo régimen Por el cual El Ministerio De Economía Espera que se liquiden Alrededor De 15 mil Millones De dólares Para recomponer Reservas Dice Clarín Masa Acordó con el fondo Un dólar más alto Para el campo Regiría por al menos 330 días Favorecerá Exportadores de soja Al resto De los productos Del agro Y economías Regionales Allí serán 90 días Su valor Rondaría 300 pesos Pero se definirá Este fin de semana Y después Agrega algo Clarín Que no lo he visto En otros diarios Pero que Va en línea Con esto Que yo les digo Que estamos En presencia De una devaluación Encubierta Van a simplificar Los diversos tipos De cambio minorista Van a ser un menú Verdaderamente Más lógico De lo que hay hoy A Masa Le toca enfrentar Lo que parece inevitable La temida devaluación Dice nuestro colega Gustavo Bazán En la página 9 Del diario Clarín Ayer El contado con Licky En medio de este Escenario Superó los 400 pesos El banco Exactamente 402 con 80 Este El banco central Vendió 76 millones De dólares más Está en los 1800 Le falta la La rueda de hoy Y allá se registró Después de este acercamiento Con el fondo Y con el gobierno De los Estados Unidos Una suba importante De los títulos públicos 8% Arriba Y esto tiene que ver Con el apoyo De los Estados Unidos Etcétera Etcétera Ahora El presidente Se mostró con Joe Biden Masa Se mostró con el fondo Todo muy lindo Pero les puedo asegurar Que en el instituto Patria Están zapateando Las declaraciones De Guado de Pedro De ayer Con respecto al presidente Y a las próximas elecciones Etcétera Etcétera Hay que escribirla En esa bronca ¿Cómo te vas A tomar del brazo De De Biden Y con los Estados Unidos Y con el fondo Así que Habrá que esperar Habrá que aguardar Algún tipo De tironeos Durante este fin de semana Y tiene que ver Exactamente Con eso Bueno Hacia una simplificación Cambiaria Anoté yo Es un eufemismo ¿No? ¿Cómo hacer Para devaluar Sin que se note Que estás devaluando? Porque Cuando se nota La gente te lo carga En precios Y como ya se notó Ya te lo cargó Con lo cual Vas corriendo Detrás Bueno Veremos hasta dónde Llegan estas cosas Veremos Si estas devaluaciones Sectoriales Alcanzan Para compensar Al menos en parte Los 20.000 Millones de dólares De reservas Que Se van a perder Este año Por la cuestión De la sequía Algo que es muy tangible Que no es solamente Una excusa Por más que se la haya Esgrimido así Pero bueno Se insistió al respecto Para poder Para poder En todo caso Sensibilizar Al fondo monetario Y al gobierno De los Estados Unidos Según dice Clarín Paula Lugones Que es nuestra Que es nuestra colega Que funciona como corresponsal De Clarín En Washington Se cuenta Se cuenta con la Con el apoyo De los Estados Unidos Pero Dice Paula Hay fuerte resistencia De otros países Como Japón Alemania Holanda Y otros Que no ven con buenos ojos Las concesiones Que se le han dado A la Argentina Y podrían sumar Algunos puntos críticos En el documento Para la colega No peligrarían Las cosas Pero Esto de los puntos críticos Veremos hasta donde llega Pero Verdaderamente Hay Mucha Pero mucha Bronca Con la Argentina Porque Por una cosa u otra Las cosas Nunca salen Está el tema Energético De los subsidios Ustedes saben Que a partir de abril Se viene Sobre todo En materia De electricidad Y de gas Un mandoble Bastante fuerte Bueno Veremos Para que lado va Y además El tema De los tipos De cambio No es cierto Que evidentemente El fondo Algo va a tener Que decir Al respecto Bueno La pobreza Y todo lo que Tiene que ver Con la economía Y yo les digo Que si Sobre la economía Se va a seguir Hablando Durante el fin De semana Eso sin ningún Tipo De dudas Estos son para mí Los dos temas Principales Los dos temas Que tendríamos Que vigilar Aunque El tema De la pobreza Les vuelvo a decir Más allá De la indignación Que nos puede dar Seguramente Lo vamos a dejar Rápidamente De costado Bueno Ayer Cuando volvió De Estados Unidos El presidente Habló por radio Habló en radio Perfil Y entre tantas cosas Que dijo Explicando La gira Etcétera Etcétera Se refirió A Javier Milay Y allí Tuvo una mención Muy poco feliz En la comparación Este Con Hitler Pero no solamente En En que banalizó La Shoah Como dice Este El propio Milay Sino porque Le dijo A la gente Que en En realidad A Hitler Lo votó la gente Y que en todo caso La culpa es de quienes votaron Porque los totalitarios Se valen de la democracia Para poder Acceder al poder Y que Javier Milay Es una amenaza Para la democracia Bueno hasta allí Este En todo caso Está inscripto La campaña electoral Donde hay cosas Que si se pueden decir Hay cuestiones Que no se pueden cruzar Hitler No llegó Por un golpe de estado Llegó votado Por los alemanes Bueno Se imaginan A Milay Con su berborraje Etcétera Hizo un posteo En twitter Le respondió No solo sos un Ignorante Que constituye Una vergüenza Para los argentinos De bien Sino que Además con tus palabras Caes en el delito De la banalización De la yoa Lo cual más allá De lo personal Ofende la memoria De millones de personas Víctimas de lo inaudito Y agregó La única amenaza A la democracia Es seguir Con este modelo Que garantiza Que nos vamos a convertir En la villa miseria Más grande del mundo Ahí con su estilo Javier Milay No dejó pasar Y Este Lo castigó Al presidente Ya que hablamos De cuestiones partidarias Yo antes les decía Dentro del frente De todos El instituto patria Puntualmente El kirchnerismo Más duro Este La bronca que hay Con respecto Al viaje presidencial Y al acercamiento A los Estados Unidos Bueno Este Allí Alberto Fernández Ayer En esta En este reportaje Dijo Mi prioridad No es ser candidato Mi prioridad Es que el espacio gane Yo trabajo Para ganar Las elecciones No trabajo Para ser el elector Ni para imponer Un elector Creo que el modo De ganar las elecciones Es democratizando El espacio Dijo No hay que sumar Agresión A la interna Y Este Consultado Por la decisión De Macri De bajarse de la pelea Por un nuevo Mandato presidencial También En términos políticos O de campaña Como ustedes quieran Pero dentro De lo razonable El presidente Dijo Que no se trató De un gesto De grandeza Sino que cometió Un sincericidio Porque sabía Perfectamente Cuál era su suerte Y se corrió Antes de que la suerte Demuestre Lo que la gente Piensa De él Así que Este Digo El presidente Como Este Hábil declarante En términos políticos Este A veces Tropieza Y tropieza mal Y esto Y esto De Hitler Verdaderamente Es Este Una Una Caracterización No sé Muy poco afortunada Verdaderamente Bueno Dicho esto De mi ley Dicho esto Del presidente Y del frente De todos Me queda Juntos por el cambio Ayer Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno De la ciudad De Buenos Aires Adelantó Que el PRO Va a tener Un solo candidato A la capital federal Veremos Veremos que pasa Con Soledad Acuña Con Fernan Quirós Se dijo ayer En la casa de gobierno Ahí en En el barrio De Parque Patricios Que Lo van a definir Antes de que termine abril Con las encuestas En la mano Yo tengo una encuesta Donde lo da muy bien A Quirós A Quirós Lo apoya Lilita Carrió Y sobre todo Tiene muy buena imagen Con relación Al manejo Que se hizo En la ciudad De la pandemia No les extraña Que pueda haber Una Fórmula Compartida Aunque Lo que quiere La unión cívica Radical Es sumar En todo caso Un vicejefe Veremos Como Termina esto Está el tema De Martín Lustó Aparentemente Ya corrido De la escena Rodríguez Larreta Lo quiso instalar Y obviamente Macri Y el resto Del PRO Les dijo Que no Así que No sabemos Muy bien Que va a ser El radicalismo Larreta dijo Ayer Con estos números Vamos a definir Al candidato Y esto será Antes de mayo Aunque otras versiones Sostienen Que en los próximos días Probablemente Antes de Semana Santa Se va a anunciar Dice Clarín Los números Que manejan Hoy en la ciudad No son determinantes Le dan una leve Ventaja a Macri El primo Y ex intendente De Vicente López Sobre Quirós Según sostienen Estos sondeos El médico Tiene una imagen Positiva Muy alta Pero no logra Consolidarla En votos Bueno Más o menos La misma información Que manejamos Nosotros Sigo con la interna De Juntos por el Cambio Se juntaron Macri Y Patricia Bullrich Ya había estado Mauricio Macri Con María Eugenia Vidal Con Horacio Rodríguez Y Larreta Le faltaba Bullrich Bueno Se reunieron A solas Y allí Obviamente Este Avanzaron Y avanzaron En cuestiones Que tienen que ver Con El posicionamiento De Patricia Bullrich En todo caso En el espectro Dentro del PRO Más a la derecha Ayer se mostró En la provincia De Buenos Aires Con Joaquín de la Torre Por ejemplo Con Javier Iguazel Se mostró Con Néstor Grindetti Probablemente Tres precandidatos A gobernador Bueno Ayer de la Torre Dijo que Todos los partidos De la oposición Deberían conformar Un frente amplio Incluido El libertario Javier Milay Y después Se refirió A la posibilidad Que se sume José Luis Espert No hay diferencias Ideológicas Entre Espert Y Milay ¿Por qué Uno sí Y otro no? Dijo De la Torre Hay que sentarse A hablar con Milay Para hacer Un frente Más importante Y hacer un gran acuerdo Que nos incluya A todos El adversario Es el kirchnerismo Y le vamos a ganar Ahora Esto que dijo De la Torre Que estoy seguro Que está de acuerdo Bullrich Creo que Macri También Esto es percepción No información Conforma A Horacio Rodríguez Larreta En la otra punta Del espectro Y a otros Miembros del PRO La verdad Creo que no Mucho menos Al radicalismo Estoy seguro Así que Habrá que tejer Mucho todavía Dentro de la coalición Opositora Sigamos con la política En el Senado Ayer Hubo Finalmente Sesión Yo les dije Que se iba a tratar De quitarle A Cristina Sobre todo La hegemonía Mayoritaria Dentro De La Cámara Alta Algo que Ya en los números Evidentemente Perdió Porque Si se juntan Juntos por el cambio Con este nuevo bloque De Este Federal Este Se logra el quórum Y ayer Bueno Se habían puesto De acuerdo En hacer Una sesión Tocar algunos temas Y tal como Suele ocurrir Este El kirchnerismo Cambió a mitad de camino Las reglas de juego Y como Querían Tratar Un Este Querían Querían Tratar Antes Que nada El nombramiento De tres jueces Del fuero criminal Federal Con asiento En Rosario Pliegos Que el frente De todos Mantenía Cajoneado Desde hace Seis meses Pongan 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 Ustedes Este Bueno Allí Claudia Ledesma Que era la presidenta provisional Ayer del Senado No estaba Cristina Que está No a cargo del Ejecutivo Porque ya estaba De vuelta El presidente Pero Ella no participó Bueno Claudia Ledesma Exigió Una Una mayoría Calificada De los dos tercios Para votar La alteración Del orden De tratamiento De los temas Y allí se armó La de San Quintín Porque El La oposición No llegaba A los dos tercios Y porque evidentemente Pensaron que era Una maniobra Y entonces Este Llegó un momento Que se levantaron Y se fueron Ante la repulsa De la gente Que estaba En los costados Porque Este Se quería tratar También allí Por ejemplo Las víctimas De accidentes De tránsito Bueno La gente Que aparentemente Había sido llevada Por el Kirnerismo A los palcos Este Se puso muy mal Todo terminó En gritos Acusaciones Etcétera 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 Y declaraciones Altisonantes Y se frustró Todo La sesión No siguió Adelante Así que Ayer fue un día Bastante Bastante Oscuro En el Senado Cuando el kirnerismo Desactivó Esta sesión especial Pateando el tablero Finalmente La que quedó mal Fue la oposición Porque se retiró Pero Objetivamente Si uno sigue Los temas Se da cuenta Que Ha sido una maniobra Del oficialismo Sin ningún tipo De dudas Muy bien Estamos ya En el tramo Final del programa Con los temas Más importantes Arriba de la mesa Así que bien Vale la pena Escuchar un poquitito De música Lo vamos a hacer Con alguien Que llenó una época Todavía sigue Tocando Haciendo giras Alguien realmente Muy relevante En el mundo De la música Y alguna vez Muy famoso En la Argentina Richard Kleiderman De este tema Que vamos a escuchar A través de su piano Balada para Adelina Él vendió 22 millones De copias En el año 1977 Balada para Adelina Es un clásico Ya escrito Bueno Por alguien A su hija Adelín Este Y Richard Kleiderman Hizo Verdaderamente Una versión Sensacional En el piano Como muchas de sus cosas Y creo que ya Apenas yo lo ponga al aire Todos lo van a recordar Y nos vemos en el año Y nos vemos en el año Y nos vemos en el año Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dos de deportes. Dos de deportes. Argentina se ofreció para organizar el Mundial Sub-20. Se harían un par de meses en sedes variadas. Los campeonatos locales no se pararían. Más allá de que Argentina algo de infraestructura tiene. Yo creo que ahí va a haber que ponerse las pilas en un montón de cosas para organizar para organizar pero que se podría hacer. Y con respecto a los estadios, bueno, desde ese punto de vista no habría problemas. Ahora está toda la infraestructura que sigue a eso, ¿no? Transporte, hoteles, lugares de entrenamiento. Muy poco tiempo la Argentina se ofreció. El Mundial Sub-20 le fue quitado a Indonesia por la discriminación que hizo con respecto a Israel. Entonces la FIFA automáticamente lo dio de baja. Hay verdaderamente una cuestión política por detrás, como ustedes se darán cuenta. Y la Argentina aprovecharía para meterse en la competición y se había quedado afuera a la hora de las eliminatorias. Recuerdan ustedes el seleccionado de Mascherano. Bueno, veremos hasta dónde se llega con esto. Hay notas en todos los diarios y veremos finalmente si esto se logra. Otra posibilidad sería hacer parte de aquí, parte en Uruguay o quizás en el sur de Brasil. Bueno, buscar la manera de que Sudamérica dé una mano para la organización de este Mundial Juvenil. Lo complicado va a ser jugar el torneo local simultáneamente y las copas. Pero bueno, así están dadas las cosas, ¿no es cierto? Los jugadores Sub-20 deberán en todo caso allanarse a lo que se les marque. Pero la cuestión es, viene por el lado de la organización. Hoy se va a saber si sí o no. La FIFA no tiene demasiado tiempo. Y no sé si tiene en el mundo otro lugar potable. Así que habrá que esperar. Martino le dijo que no aboca. Ayer no tanto, pero antes de ayer yo dije pero... Y había algún tipo de dudas desde ya. Estamos en este momento en medio de un paro de subterráneos. Que afecta las líneas D, E y Premetro. Hasta las 7 y media de la mañana. Esto se vino dando en diversas circunstancias. Bueno, ya 7 y media ya ha terminado entonces. Y se estarán restableciendo las líneas. No tomen en cuenta que son las 8. Que estamos cerrando el programa. Así que después de haber tirado todos estos temas. Algunos muy traumáticos y muy duros sobre la mesa. Les tengo que decir muchas gracias. Y despedirme hasta el lunes. Porque a las 7 en punto sí. Volveremos con más periodismo a diario. Les recomiendo en un ratito nada más. En la página web de la radio www.ecomedios.com Ustedes tendrán toda esta información. El desarrollo de lo principal. Y lo que se pueda ir sucediendo en los próximos minutos. Que la pasen bien. Buen fin de semana y será hasta el lunes. Chao. En el Centro Médico Trinidad Barrio Norte. Sacas turno rápido y en un lugar de fácil acceso. En todas las especialidades clínicas y quirúrgicas. En adultos y en pediatría. Diagnóstico por imágenes. Laboratorio. Estudios cardiovasculares. Ophthalmología. Vacunatorio y más. Saca turno al 0800 10 777 2583. O en la app de sanatorios de la Trinidad. Visitanos en Avenida Córdoba 1712. Centro Médico Trinidad Barrio Norte. Es el turno de tu salud. SSSalud. 1-0800-2-2-Salud. Web. SSSalud.gob.ar Veintiocho. Treinta y cuatro. Cincuenta y ocho. Setenta y tres. No importa si tenés dieciocho o setenta años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gob.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires Ciudad. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.